Momentos Rec Por no perderte Desespera tu manera de ser Y de ti si me está quemando la piel Tan obsesiva es mi locura por ti Que si no puedo seguir Y cadena tu vuelo hasta aquí Mira, me tortura Mira, me tortura Tus manis me tortura Tocerá, me tortura Todos, todos, todos me tortura Mira, me tortura Mira, me tortura Tus manis me tortura Tocerá, me tortura Todos, todos, todos me tortura Están intensas, esta feguera por ti Que ya no sé qué pasa afuera de aquí Que ya no sé qué pasa afuera de aquí Es tan absurdo intentar olvidar Si ya no puedo evitar Me llama fuerte el camino al final Mira, me tortura Mira, me tortura Tus manis me tortura Tocerá, me tortura Todos, todos, todos me tortura Mira, me tortura Mira, me tortura Mira, me tortura Tus manis me tortura Tocerá, me tortura Tocerá, me tortura Todos, todos, todos me tortura Mira, me tortura ¡Niña! 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 Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.